Esta es una pregunta típica de que encontré, pero no sé si es esto o este otro. Zenia, vea su examen. No, no, aguántese. Eric, esa mirada hecha a la pérdida, no funciona. Vea su examen. Deje de leer, escriba. Dios santo, si ese gato está mejor que usted, déjelo ahí, no hay problema. Carlos, ¿qué está leyendo Carlos? ¿Por qué no mira la cámara así? No está mirando. ¿Qué es la cámara? ¿Qué hace? ¿No? Ah, pensé que es usted que se conceló con la pregunta entonces. No, 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 no. No, 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 no. Bien, tiempo. Siguiente pregunta. Concepto de jurisprudencia y concepto de doctrina. Ay, apuesto que no van a copiar. No sé qué es lo que pasa. No creo. Mi señal es perfecta, así como yo. Concepto de doctrina y jurisprudencia. No sé qué es lo que pasa. A ver, es lo que se llama. A ver, es lo que se llama. Leila, no veo su cabeza. Jessica se pone los cubriendo otra vez. Zenia, no se agaché tanto. Zenia, no se agaché tanto. Zenia le marca su micrófono. No. ¡Tiempo! ¡La última! Señale un concepto de los principios y desarrolle inmediación. De los principios y desarrolle inmediación, o sea, el principio de inmediación. No se preocupe, señale un concepto de los principios y desarrolle el principio de inmediación. Y ya, ya me voy, tranquila. ¡Puede que era así! por favor venga su sobrina y diga si está copiando Zobar no lea Zobar no lea vete Zobar no lea no lea haga su examen Marcelo vea su examen Zobar no lea no lea no lea no lea No, no, no. 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 No, no, no.